Página 30. Max Planck. La teoría cuántica, Alberto Pérez Izquierdo, 2012. Capítulo 1. 1.3. ¿Por qué radia un cuerpo negro? Sentado frente a una chimenea uno se queda hipnotizado por el juego continuo de las llamas. Las llamas parecen siempre las mismas, pero no, son siempre distintas. Este poder hipnótico del fuego es similar al que ejercen sobre nosotros las aguas turbulentas de un arroyo. Los remolinos que se forman detrás de una piedra o una rama están siempre en el mismo sitio y son siempre distintos. Las llamas y las aguas comparten una parte de su física, la turbulencia. La llama calienta tanto el aire de su entorno que éste asciende violentamente, provocando una corriente turbulenta, remolinos similares a los del agua, pero que no vemos, tan sólo adivinamos por el movimiento que inducen en el hollín. Pero además la llama nos calienta. Lo hace de varias maneras, por conducción, por convección, pero el que nos interesa ahora es el calor que recibimos al acercarnos al fuego, es decir, el que se propaga por radiación. En una chimenea pueden constatarse varias de las propiedades de la transmisión del calor por radiación. En primer lugar, la radiación se produce en línea recta, se nos calienta la parte del cuerpo que se enfrenta al fuego, permaneciendo fría la de atrás. Además, si nos hacemos a un lado, el calor no nos llega. A otra característica de la radiación térmica estamos tan acostumbrados que parece obvia, es más intensa cuanto más caliente esté el cuerpo que la produce. En efecto, a medida que más y más leña entra en combustión, el fuego va alcanzando más temperatura y el calor que nos llega directamente por radiación es mayor. La última propiedad de la radiación térmica que podemos observar en una chimenea es el tema central de la obra de Planck. Tiene que ver con el color del cuerpo caliente. A medida que los troncos se van calentando y la llama se va haciendo más viva podemos observar un cambio en su color. Las zonas menos calientes no emiten luz visible aunque si nos calientan, la radiación la emiten en la zona infrarroja del espectro, invisible para nosotros. Las que están en ascuas tienen un rojo característico y están más calientes. Las zonas amarillas están entre 1400 y 1600 grados Celsius. Cuanto más caliente es el fuego, más evoluciona el color de la luz emitida del rojo hacia el azul. Es un hecho experimental, como vemos en el caso del fuego de una chimenea, que cuanto más caliente está un cuerpo, la luz que emite es más intensa y de una longitud de onda más pequeña. Eso es así porque la luz es un fenómeno ondulatorio, y el color de la luz que percibimos tiene que ver con su longitud de onda, que es la distancia entre dos máximos o dos mínimos de la onda que se propaga. La longitud de onda del color rojo se sitúa en torno a 70 nanómetros, mil millones y más de metro, la del amarillo a 580 nm y la del azul se sitúa por debajo de 500 nm. A medida que avanzamos en los colores del arco iris la longitud de onda disminuye. El gran astrónomo anglo-alemán William Erschel, 1738-1822, hizo en 1800 un descubrimiento sorprendente. Erschel hizo pasar la luz del sol por un prisma. La luz se descompuso en varios colores, como ya se sabía desde Newton. Erschel tenía en la mesa de su laboratorio una franja de luz con todos los colores del arco iris, desde el rojo hasta el violeta. Entonces tomó varios termómetros de mercurio con el depósito ennegrecido, para que captasen mejor el calor, y los colocó de forma que los iluminaran luces de color diferente, según se observa en la figura siguiente. Del color azul a rojo, el termómetro indicaba mayor nivel. En 1800, William Erschel realizó este experimento para comprobar que la intensidad de la radiación que provenía del sol era diferente para cada color. Pero además descubrió la radiación infrarroja. Encontró que los termómetros no subían por igual en cada franja. Los rayos rojos calentaban el termómetro más que los amarillos y los azules. Erschel acababa de descubrir que la intensidad de la radiación que provenía del sol era diferente para cada color. Además, descubrió algo aún más sorprendente. Puso un termómetro más allá de la franja de color rojo, donde no había ninguna luz, sólo la oscuridad de su laboratorio. Y encontró que el termómetro seguía calentándose, y lo hacía apreciablemente. De este modo descubrió la radiación infrarroja, una luz de una longitud de onda mayor que la que el ojo humano puede captar. De hecho, lo que sucede en este experimento es que el vidrio de los termómetros refleja más la radiación visible azul y amarilla que la radiación visible roja y la invisible infrarroja, las cuales son absorbidas en parte por el vidrio del termómetro que, al calentarse, calienta el mercurio. Además, la mayoría de los objetos calientes emiten gran parte de su energía en forma de radiación infrarroja, tal y como se muestra en la figura. Intensidad de la radiación térmica a distintas temperaturas. Incluso a 3000 K la mayor parte de la radiación se produce en el infrarrojo. Demos un salto en nuestra argumentación. Ahora trataremos de explicar por qué un objeto negro tiene necesariamente que radiar energía bajo determinadas circunstancias. Esta afirmación puede parecer sorprendente, porque un objeto negro lo es precisamente porque absorbe toda la luz que le llega, y no emite nada. Bien, imaginemos que tenemos un cuerpo incandescente frente a un objeto negro, y que los dos están totalmente aislados, de manera que no hay forma de que el calor se escape. El objeto negro irá absorbiendo todo el calor del otro cuerpo y, por tanto, se irá calentando, su temperatura se incrementará a medida que absorbe la energía que desprende el cuerpo incandescente. ¿Llegará un momento en que la temperatura del cuerpo negro se iguale con la del cuerpo incandescente? La respuesta es no, ya que aumentaría su temperatura y tendríamos una situación contraria a la del segundo principio de la termodinámica, el calor pasando de un cuerpo, el incandescente, a otro más caliente, el cuerpo negro. ¿Qué ocurre entonces con la energía que no absorbe? Necesariamente, la tiene que radiar. En definitiva, nos vemos abocados a la conclusión de que el cuerpo negro también debe radiar energía. Si este razonamiento resulta demasiado abstracto al lector le proponemos un sencillo experimento. Coja un trozo de tela negro y póngalo al sol un rato. Retírelo y acerque poco a poco la tela a la mejilla, notará que la tela desprende parte del calor absorbido. El cuerpo negro ideal no existe en la naturaleza. Los objetos negros que se ven a nuestro alrededor absorben toda la luz que les llega en el visible, pero muchos de ellos no absorben todo el infrarrojo o el ultravioleta. El cuerpo negro ideal sería aquel que absorbiera y emitiera por igual en todas las longitudes de onda. Como tal, el cuerpo negro es una idealización de los físicos, una abstracción. Pero es una idealización muy útil. La radiación térmica de un cuerpo negro es una radiación modelo, independiente de la sustancia de la que esté hecho el cuerpo. La radiación térmica que proviene del sol no es idéntica a la de un cuerpo negro a la misma temperatura, solo parecida. Lo mismo ocurre con la radiación proveniente de una chimenea, o de un calentador. La radiación térmica de un cuerpo negro es el modelo ideal al que se parece la radiación térmica de los demás cuerpos. Muchas cosas tuvieron que pasar para que el descubrimiento de Herschel se convirtiera un siglo más tarde en la teoría de Planck. Pero no es un asunto menor el que uno de los problemas que tuvieron que resolver los físicos experimentales del siglo XIX fue la construcción en el laboratorio de un sistema que se comportara de la forma más parecida posible a un verdadero cuerpo negro. Según Wikipedia, Un cuerpo negro es un cuerpo físico ideal que absorbe toda la energía radiante incidente, sin importar la frecuencia o el ángulo de incidencia. El nombre de cuerpo negro se le da debido a que absorbe todos los colores de la luz que incide en su superficie. Esta absorción da como resultado una agitación térmica que provoca la emisión de radiación térmica. Esa energía electromagnética emitida por un cuerpo negro recibe el nombre de radiación de cuerpo negro. La denominación de cuerpo negro fue introducida por Gustav Kirchhoff en 1860. Todo cuerpo emite energía en forma de ondas electromagnéticas, incluso en el vacío. Sin embargo, la energía radiante emitida por un cuerpo a temperatura ambiente es escasa y corresponde a longitudes de onda más largas que las de la luz visible, es decir, de menor frecuencia. Al elevar la temperatura no sólo aumenta la energía emitida sino que lo hace a longitudes de onda más cortas. A esto se debe el cambio de color de un cuerpo cuando se calienta. Los cuerpos no emiten con igual intensidad a todas las frecuencias o longitudes de onda, sino que lo hacen siguiendo la ley de Planck. A igualdad de temperatura, la energía emitida depende también de la naturaleza de la superficie. Así, una superficie mate o negra tiene un poder emisor mayor que una superficie brillante. Así, la energía emitida por un filamento de carbón incandescente es mayor que la de un filamento de platino a la misma temperatura. La ley de Kirchhoff establece que un cuerpo que es buen emisor de energía es también buen absorbente de dicha energía. Así, los cuerpos de color negro son buenos absorbentes. Tomado de muy interesante. La historia de la física cuántica comenzó con Max Planck y su correcta descripción de la radiación observada por un dispositivo muy concreto, el cuerpo negro. Veamos de qué se trata. Históricamente se ha descrito un cuerpo negro como una cavidad que admite la entrada de luz por un único orificio de entrada, pero no deja salir nada de esta luz original. En esta definición, algo esotérica para muchos gustos, tenemos la sensación de estar delante de una especie de agujero negro de luz. Sin embargo, a diferencia de los agujeros negros cosmológicos, el cuerpo negro no tiene tanto misterio pues eventualmente sí que acaba emitiendo radiación a través de su superficie. El que no vuelva a salir la luz original por el mencionado orificio es simplemente debido a un truco geométrico, nada más, nada menos. Se trata del siguiente, si el haz incide con un pequeño ángulo, es muy improbable que vuelva a salir reflejado por la única abertura disponible, dado que ésta es muy pequeña, ver figura. Si se piensa detenidamente, el cuerpo negro, en esta concepción primigenia, es más bien una válvula de luz en la que el haz original acaba siendo engullido, sin capacidad de escapar mediante reflexiones. Sin embargo, como decíamos, la cavidad se va calentando poco a poco y su energía es reemitida por toda la superficie de manera homogénea y en muchas longitudes de onda, o frecuencias, visible, microondas, radio, ultravioleta, etc. Una definición más moderna y entendible por todos estaría relacionada con un receptáculo que es calentado de alguna manera, resistencia incandescente, baño maría, etc. Y por el que la radiación es emitida ahora por el orificio de salida, que antes servía de entrada. Existen incluso empresas especializadas en la fabricación y distribución de estos tipos de cuerpos negros. La utilidad actual de estos aparatos es, entre otras, la de calibración de sensores ópticos, ya que la radiación de cuerpo negro se conoce con altísima precisión. Pero al fin y al cabo, un cuerpo negro no es más que cualquier cosa que emita radiación al ser calentado. Esta radiación puede ser incluso en el visible, con lo que de negro tendrían ya poco. Por ejemplo, el solo una bombilla de incandescencia son en realidad cuerpos negros. Página 33 10 10 11 13 13 14 15